Y empezamos la ruta del Santo Grial. Empezamos de Jaca, en el momento 2, con el Jordi. Arriba tenemos a Juan de la Peña, que es donde técnicamente nos juntamos todos y salimos. Bueno, tienes que salir pegante del club. Esta hostia la daimomba. Acojonante. La mejor bici que han sacado en el mercado. Esta. Por mucho que la aparta, siempre se puede soldar. ¿Esa? Sí. ¿Vas a pasar? ¿Volta ya? Sí, la izquierda, a ver. Ahí volvemos otra vez para arriba. Qué chulo, ¿eh? Damos la vuelta. ¿Que vais? ¿Para la fuente? En la Fuente Vena, hay que coger agua. Vaya chorro bueno que sale. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Euu! ¿Estás seguro? Yo esto baja. Ya, bajame. Ya, así baja. Ya, si baja. Opa, guapo. y debajo tenemos el pantano de la peña y triste tirando del pelotón, José Antonio Jordi, cuidado con esto que no hay nada La sonrisa, el equipo, el equipo ganador y José Antonio, José Antonio a su marcha. Empezamos la mañanita, deshierve. Nada, un paso. No, no deja de hacer más. Prohibido. El sonido con el GPS, que estamos aquí. Y ahora... ¿Estás algo gracioso? ¡Wow! Parece que tú mamás osa. ¡Gracias! 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 Ya estamos todos, ya estamos todos aquí. ¡Tanto grial! El año que viene... ¿Cómo va? ¿Tres? ¿Hay patadas? Sí, hay otra patada. ¡Chiquirrín! ¡Acojonante! ¿Os acordáis la canción esa? ¡La, la, 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 la! Jordi, ¿en qué lío nos metéis? Hostia, el avitoriamiento que nos prepara José Antonio. Había cumplido de todo aquí. Yo miraba dónde miraba. ¿Eh? A los de Rodívera, yo que sé. Habrá que meter la rada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para verazos! ¡Muy bien! ¡Tengo el segundo día de Tralla! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Izquierda! ¿Qué tal Pepe? ¿Bien? ¡Bien! ¡No le pude a la madre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Así, para el suelo Bueno, la central nuclear de Asco Asco Joder, las humillitas Pepe, van demasiado Pregante, que te lo he dicho Pon todos los hierros Si no es eso, te falta pierna Pierda y fuelle La vuelta no la puedo dar Pepe dice que está al límite La vuelta no la puedo dar Tengo que ir para adelante No hay retorno Porque está ahí mismo, mira Hay que ir para adelante La valleta sin acción El reflejo del Ebro ¡Guau! 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 ¡Guau!